Hoy nuevamente estamos frente a una nueva entrega de un nuevo misterio De uno de los rincones más oscuros de la web Bienvenidos a la parte más perturbadora de TikTok ¿Se imaginan que haga todo el video? Si no hago un bodrio Bueno, no hago un bodrio O sea, si puedo hacer ese clima que queda todo ahí suspensoso y perturbador Pero no, no es la idea Es otro lenguaje claramente Como les mega recontra ultra archicoparon los casos Hoy tenemos un nuevo caso de TikTok Este caso me pidieron que lo haga Acuérdense que hoy tienen casos, misterios, cosas a desmentir, a analizar o lo que fuera Me las pueden mandar por Instagram Y si están buenas o si justo ese día estoy sin ideas O si son virales, sobre todo si son virales Hay muchas probabilidades de que la sac Gracias a Sacsoximi por sugerir este tema Este caso les va a hacer recordar mucho, mucho bastante A Ash Vlog Que es un caso que particularmente disfrute muchísimo Porque es tremendamente intrincado Y tengo unos análisis que dedique semanas real a hacerlos Te los dejo allá arriba empaquetados en una hermosa lista de reproducción Anda a mirarlos Y ahí sí creo que le metía esa voz perturbadora Chicos yo pasé por todas las etapas Esta es la etapa final de momento Pero imagínense que tengo como no sé 700 videos en el canal Me faltan 2 videos pero llegaron 800 del canal Que locura chicos Regálenme algo no sé Pero sí pasé por todas Y creo que este es el camino correcto El que nada importe 3 carajos De hecho pasé por vlogs también O sea esto mismo pero con carita Y que de hecho podría hacerlo de vuelta Porque tengo la cámara ahí acomodada El fondo acomodado Las luces acomodadas Y además mientras hablo me muevo como idiota Así que sí pero Bueno ustedes si quieren comenten ahí abajo Si quieren que de vuelta después de tanto tiempo Vuelva a aparecer acá face to face Para que los nuevos no se queden con ganas de conocerme Maxi poné un video mío Una cara o una foto o lo que sea Hoy tenemos de editor a Maxi Hola Maxi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acuérdense que ustedes eligen en los comentarios ¿Quién se queda? Maxi o Cefra En realidad tenemos internas y cosas complicadas Pero bueno después vamos a ver ¿Ustedes cómo están chicos? ¿Todo bien? El caso del día en cuestión es nada más y nada menos que Face the Light Un nombre tan simple que mi escaso inglés Logra pronunciarlo correctamente O al menos eso espero Esto empieza con una nena, una niña Una señorita, una chica, una joven De no sé digamos que tiene Soy horrible para hacer edades Pero qué sé yo ¿16 años? ¿15 años? ¿17? ¿14? No sé Pongan ahí porque posta que no tengo ni idea No Sé que 5 no tiene porque mi hermanita tiene 5 Y es más chiquita Más que eso no sé Subió un video, un tiktok Son así como cortitos Como historias de Instagram Pero se pueden como editar Jugando a las escondidas Esta historia como todas las historias Comienza con un principio Vamos a verlo y Maxi Por favor pone ahí Subtítulos Crack fiera master Dale, grosso Estaba muy concentrado en lo que decía Me agarró de sorpresa Vamos de vuelta, dale y ya está bueno ahora si no comenten si también saltaron como yo a chicos y no ya vamos a terminar la historia en este vídeo acuerdense que es muy importante que la ikea más no poder que lo compartan por todos lados que dejen muchos comentarios así veo sirvió funciona traigo La segunda parte El punto es que tenemos A una niña Celorita joven Etcétera Jugando aparentemente A las escondidas En su casa con sus hermanas Aparentemente A las escondidas En la oscuridad O sea como que apagan Todas las luces Y se esconden Parece Yo soy de acá argentina Y aquí no hacemos eso Se aburrió de contar Aparentemente prendió las luces O algo así Porque si es las escondidas En oscuras Supongo que está todo apagado Se sentó en la cocina Y recibió Un mensaje De un número desconocido Según ella De la hermana Diciéndole Que ellas se fueron Y que hay alguien En la casa Ella la toma como una broma Como que le están jodiendo Como que le están asustando Porque seguramente Sean las hermanas mayores Y sabemos como es La dinámica de hermanos Y Maxi metió un meme mío Con una lágrima Porque yo fui hijo único Toda la vida Y no sé Es la dinámica de hermanos Después viene El grito ese Que más de uno Nos hizo saldar de la silla Como que aparentemente Alguien está Diciéndole algo O haciendo ruido O algo está pasando Y en ese momento Nuestra pequeña señorita Que tal vez erróneamente Tal vez no lo vamos a averiguar ahora Que es la hermana El tico que avanza un poquito más Y termina con un grito Bastante realista Tal vez lo que está pasando Es real O tal vez en un rincón Del mundo hay un padre Que lamenta El día que su hija Aprendió a gritar De forma falsa Tan bien Y si con los grititos Anteriores No te fue suficiente Preparate Porque este video Tiene algo más Maxi Venga el video Y vengan los subtítulos Alia va a la puerta Alia es el caso Epico super mega recontracopado Hermosamente acomodado En una lista de reproducción Que estaba allá arriba Y señalo Para un rincón Como si me estuviera filmando Porque soy un nabo Y por otro lado La cuenta de Alia Me contactó por Instagram Y termine dentro del caso Está muy intenso eso Me enganza a mi Instagram Que de hecho Está siendo super viral En este momento Recibo como mínimo Un mensaje de ustedes Cada 10 segundos Así de intenso está El punto es que Se escucha claramente Que alguien golpea la puerta Va hacia la puerta Y se ve algo raro Maxi por favor ¿Puedes hacer zoom A esa cosa? Que claramente O aparentemente Capaz lo sea Pero no creo Porque se asusta No es ninguna De sus hermanas Maxi Siguiendo historia Empieza a decir Que claramente No eran sus hermanas Y que aparentemente Está sola Y que no sabe Que les pasó Y que no sabe Que era eso Que estaba afuera Pero que por lo menos Las puertas Estaban cerradas Y yo pregunto En este momento ¿Por qué le estaré diciendo A Maxi Que diga Pongan los subtitos Y después yo Repito todo ¿No? El punto de escucha un ruido Parece como que corre Y el TikTok termina Y en el siguiente TikTok Se la ve diferente Claramente diferente Se escuchan golpes Se escuchan golpes I'm deciding I'm deciding To go To the basement There's a backdoor That I can Run out of And hopefully Run to something Because I don't know What's in here But I know Something is And it's not One of my sisters ¿Cómo se comporta? Y cómo habla Y cómo grita La chica La verdad Que es muy creíble Lo que no me termina Para ser real demasiado Es el Chubby ¿No? Porque es como que No, no, no Pará, pará Pará, pará Puedo hacerlo mejor Pará, pará Ahí está De hecho Y esto no lo digo Por ahí spam Es que vos ahora Estás un poquito al pedo O sea Estás viendo un video De YouTube ¿No? Querés entretenerte Querés divertirte Todo eso junto Bueno, mirá Allá arriba Tengo una cosa muy hermosa Una serie Que yo hice De zombies Un apocalipsis zombie Con vos Como el espectador Como protagonista Y él Va tomando las decisiones De qué hacer Y todo eso Es una serie Que está muy buena En serio De hecho Tiene 5 capítulos En su momento Dejé de hacerla Porque el canal No tenía tantas reproducciones Como ahora Y es una serie Que de posta Está muy buena Y me dedicaba Demasiado tiempo Pero el punto Es que si ahora Le dan apoyo En serio Con el público Ahora que tenemos Que es mucho más grande Si van allá Y le dan apoyo Por todos Y la comparten Y todas esas cosas La continuamos Que sería hermoso La verdad que sí Link allá arriba No y Me acordé justo ahora Por el tema De las voces de zombies Que bueno No le quiero spoilear nada Pero vaya que está muy buena Y un spoiler pequeño Los memes Tienen una parte importante Y es una serie posta Vos andá a verla No digas nada más Ahora sí Volviendo Volviendo al clima Volviendo al clima Entonces A la pequeña joven Aparentemente atrapada La podemos ver A una siguiente historia Maxi Se le ve como atada Una cama Su actuación Sigue siendo buena El maquillaje No me termina de convencer Y esta vez sí Mejoró un poco el chobby Porque le meten Como un sonido de perro Ahí adentro Que mi garganta Por lo menos Eso no lo tiene Así que Está bueno Estas historias TikToks O como se le pueda decir La subió El mismo día Primero es como Curioso Cuanto menos El por qué El chobby Subió La historia anterior Porque recordemos Que ella terminó Siendo atrapada En la anterior O sea que no tenía El celular en la mano Y después también Por qué subió a esta O sea yo no sé Como serían los chobby Pero imaginate Que vos querés Agarrar a alguien Y no sé Lo que sea Y justo si ese alguien Estaba subiendo historias Vas a decir Oh que copado Justo estaba subiendo historias Siempre quise hacerme famoso Y virar en internet Entonces voy a aprovechar Y voy a agarrar el celular Y seguir subiendo historias Para que el público vea Aunque claramente El chobby No es que se acercó Esta cuenta La cuenta no tenía ni idea Pero bueno Sigamos porque No subió nada Durante todo el mes Hasta unos días después Del mes siguiente Y lo que observamos Es cuanto menos Perturbador Escabroso Horroroso Mórbido Evitable Ya le tengo que pedir A Dross que me pase Un par de sinónimos Me parece Bueno Veanlo Se la escucha La chica llorando Y en el medio De la imagen En el medio De una especie de bosque A un hombre A una figura A una cara Como hemos visto El ruido raro La figura detrás de la puerta Parece que todo esto ocurre Con chobbis extraños Bichos Así que podría ser Que esa persona En realidad no sea una persona Sea una especie de ente O cosa rara Maxi por favor Explode No Youtube no dije eso ¿Me podes un pipa ahí porfa? Que si no Youtube se enoja Vamos de vuelta igual Maxi subile al palo El brillo es imagen Ahí se ve bien Porque está muy oscura Así Los ubicados Porque que tal chicos Hola que tal Ustedes son ubicados Por si no sabían Ven bien que hay una imagen Dale gracias Igual si nos fijamos bien La imagen que tiene De perfil ahora La cuenta Además de un nombre Llamado Cyborg 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 no es La pronunciación fonética De un cyborg O un tipo Como de Titan Dance No la nueva La vieja La copada Y tampoco la Netflix Que no me copo un carajo De momento En el día de hoy Todavía no subieron Otro Tik Tok Otro video Otra historia Si les copa La traigo Pero igual Hay un par de cosas Que decir ¿Esto es real? En principio No Aunque si La chica Grita muy convincentemente Espero que no se convierta En la ex novia loca De nadie ¿Eso sonó muy machista? O sea Yo pensé Que podría ser alguien Con la capacidad De gritar falsamente Y no sé Si me ocurrió eso Pero si queda machista No lo digo Porque onda Yo cero machista ¿Viste? Si te preguntas Porque desvarío Tanto en este video Es que son las 7 de la mañana No dormí nada Y ayer dormí 4 horas Y antes de ayer 5 Y antes de ayer otras 3 Y no Estoy horriblemente mal Pero bueno Pero otra cosa A mencionar es que Es falso Y se pueden decir muchas cosas Pero principalmente Es una cuenta de Tik Tok Que nunca subió absolutamente nada Y lo primero que sube Es justamente algo Cuando ocurre algo raro O sea Ya en la primera historia Que sube Hay algo raro pasando No es que subió Juntos antes ni nada Segundo que también El Chobi este La agarra Y sigue subiendo Sus historias Aunque muy mal Si conocemos el Dashblocks Que si no lo vieron Vean lo que está allá arriba Esto tendría otra explicación Podría ser Que básicamente Esta chica subió historias normales A su cuenta Y después fue privada De su libertad Como vimos en las historias Y en una cuenta nueva Empezaron a subir Las historias Como si fueran reales En tiempo real Y en realidad Era en tiempo pasado Por lo tanto No hacía falta Publicar las anteriores historias Podría ser una lógica rebuscada Otro detalle Que se puede mencionar Es que Tienen un perro por ahí Y no sé Si yo se tuviera un Chobi Persiguiendome Así con muy agresividad El perro Algo haría ¿No? Que se yo Y bueno en realidad Podemos estar así Buscando como cositas Toda la tarde Toda la noche Toda el día Toda la mañana La verdad que para mí Esas cuatro definiciones temporales Ya no tienen ningún tipo de sentido Porque me levanto A la hora que sea Me acuesto a la hora que sea Soy un desastre Ya te va a acomodar Pero eso es cosa De otro momento El punto es que De todas formas Es entretenido Sabemos que es falso Lo que nos permite disfrutarlo Sin los peligros De no saber que es falso Así que si ustedes quieren Que analice la siguiente parte Cuando esta salga Ya saben que hacer Compartilo por todos lados Comenta Deja tu like Activa la campanita Por supuesto Suscribite Y no te olvides Que usted Está aquí No te olvides